Ayer un compa Que te torció bien socada con alguien Yo chidón, chidón, que gacho me sentí La mera neta yo chido contigo Que machín castigo, que me haces sufrir Estoy muy giño porque me engañaste Tú te la bañaste, me dejas morir Estoy muy giño porque me engañaste Tú te la bañaste, me dejas morir Me dejas morir Tú te la bañaste Porque me engañaste Me dejas morir Me dejas morir Tú te la bañaste Porque me engañaste Me dejas morir Aquí en mi chante estoy perdiendo el juicio Chupándole al vicio ingrata por ti Pero este vato que me hizo el ganes Se lleva la infame, que me hace morir La mera neta yo chido contigo Que machín castigo, que me haces sufrir Estoy muy giño porque me engañaste Tú te la bañaste, me dejas morir Estoy muy giño porque me engañaste Tú te la bañaste, tú te la bañaste Tú te la bañaste Tú te la bañaste Porque me engañaste Me dejas morir Me dejas morir Tú te la bañaste Porque me engañaste Porque me engañaste Me dejas morir Tú te la bañaste Porque me engañaste Porque me engañaste Me dejas morir Me dejas morir Tú te la bañaste Porque me engañaste Me dejas morir Tú te la bañaste 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 Tú te la bañaste